Y representa la lucha constante de todo ser humano en este planeta Todos vivimos en un campo de batalla entre el bien y el mal Y en un campo de batalla entre el bien y el mal Y en un campo de batalla entre el bien y el mal Y en un campo de batalla entre el bien y el mal Y en un campo de batalla entre el bien y el mal Y en un campo de batalla entre el bien y el mal Gracias por ver el video.